Hola, soy Ricardo Alfonso y quiero invitarlos este domingo 5 de julio a las 8 de la mañana por P.A.T. para que puedan ver una historia simpática. Ni tan simpática, porque está llena de misterio, llena de suspenso, llena de terror. Esta historia se llama Una noche con el duende. Escrita y dirigida por Enrique Alfonso y actuada también. Y obviamente que participa un gran elenco actoral en esa producción. La historia trata de unos pequeños amigos que fueron a pasar un fin de semana a una propiedad muy lejana de la ciudad. La propiedad de Los Maganes. Pero resulta ser de que ahí, en esa propiedad, sucedían cosas muy extrañas. Porque aparecía un pequeño personaje travieso llamado El Duende. Y tenga cuidado, porque puede aparecer en cualquier momento.